Hola, hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, soy Pau. Bueno, hoy tenemos un haul, pero va a ser un mini haul. La verdad porque hay varias cajitas que me habían llegado, pero yo las abrí y ya no podía esperarme más a hacer este haul. Así que, bueno, Gerard me había mandado de esta cajita, me había mandado dos cajitas anteriores, pero no las guardé para hacer este haul. Así que, este, ellos me enviaron unos sprays que me encantan muchísimo y otros labiales. Así que, esta vez me llegó esta cajita de acá de Gerard, esta. Yo la abrí, pero no toqué para nada los labiales. Ahí está. Son unos labiales metálicos, ya que ahorita ustedes saben, está de moda los metálicos. Y, bueno, vamos a abrir. Son cinco labiales que han salido ahora. Cinco, así que vamos a ver cómo son estos labiales. A ver, no, perdón, son seis. Me confundí, pero sé que eran cinco. Bueno, a ver. Sí son seis. Bueno, vamos a estar abriendo y ya luego, después, les voy a estar haciendo fotos por Instagram, ¿ok? Los colores están muy bonitos porque yo ya los he visto ya en otra página. Ya los he visto. Y, bueno, este es un rosita que se llama Fuzzy Nabel. Está bien bonito. Ay, me disculpan que ni una gana de estornudar que no podía aguantarme. Bueno, vamos a abrir el otro. Este es un rosa metálico. Vamos a abrir el otro. Ok, de la emoción se me anda cayendo todo acá. Bueno, aparte también que, como he estado trabajando mucho estos días, tengo un poquito de desorden aquí en mi mesa. Y como mi mesa no es tan amplia, entonces se me hace un poquito difícil. Así que, este color está precioso. Se llama Underworld. Esta está hermosa. Está bellísimo este color, miren. No sé, yo lo veo que un color bien bonito y como que fuera de lo común también, ¿no? Esos colores. Vamos a abrir el otro. Ok. Este de acá se llama Sherry Bomb. Es un color bien bonito. Bueno, la verdad que sale bastante producto. Así que tengo que sacar poquito para poderlo poner. Pueden ver ahí. Ahora, últimamente, los labiales de Gerard están viniendo con olorcito a chocolate. A fresa huelen, ¿no? A fresa. Sí, a fresa huelen. Este, vamos a... Ahora el otro que se llama Great Crush. Es un color moradito. Que se ve bien bonito también. ¿Vieron? Ya van cuatro. A ver. ¿Dónde está? Este de acá está también bien lindo. Que se llama Dream Weaver. No sé. Ya ustedes me conocen mi pronunciación, chicas. Este está bien bonito. Bien bonito, bonito, bonito. Miren este. Es cuestión de probarlos en los labios. Y siempre como que combinarlo con algo en los labios. Depende, ¿no? Pero vamos a ver qué tal. Bueno, vamos a probar ahora el otro que es el último. Se llama Double Shoot. Y está bien bonito también. No sé, como que a mí me gustaron más los colores claros. En metálico. Pero también veremos cómo se ven los demás. Porque miren. Este de acá me encantó. Este también está súper hermoso. Pero este de aquí está también bien bonito. Está como que algo diferente. Pero está bien, 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 bien bonito. Bueno, chicas. Estos son los seis labiales metálicos de Gerard. Y la verdad, gracias Gerard por enviarme nuevamente estos seis labiales. Y le voy a tener que sacarle provecho a estos labiales. Están bien hermosos. Así que ya luego los pruebo en algún maquillaje. Vamos a limpiar la mano para... Porque luego después ando con la mano bien manchada. Y a veces me ven con las manos bien manchadas en algunos vlogs. Bueno, acá me llegó este pequeño paquetito. Es de La Splash. La Splash también me envía de vez en cuando. Bueno, cuando salga cosas nuevas me las envía. Este son... Que yo sepa son unos lápiz de ceja que ha sacado. Y lo que a mí... Yo les voy a decir bien sincera. Esta marca de acá tiene un delineador que me encanta. Que es este. Es un delineador negro. Y la verdad que les juro que es un delineador que dura. Es contra el agua. Espéreme. De la emoción no sabía ni qué hablar. No podía pasar la saliva. Bueno, estos lápiz son muy buenos. A mí me... Perdón. Mejor dicho que yo ya he probado este. El delineador es buenazo, buenazo. Y se me está acabando porque yo lo utilicé para hacer mi rompecabezas en Halloween. Así que... Bueno. Este... Me mandó cuatro. Me supongo que hay varios tonos. Pero muy bien que me haya mandado cuatro. Porque... Estos tonos. Porque... Puedes como que... Tal vez puedes combinarlos, ¿no? O sea... Como que de oscuro a claro. Lo puedes hacer así las cejas. Ya que está también de modo utilizarlas de esa manera. Aunque bueno. Vamos a probarlas. Artitec... Ah, perdón. Artitec. Se llama. Y bueno. Vamos a ver cómo es. Porque solamente vi una foto que ellos pusieron. Que cómo era. Así. La presentación es en doradita. Y bueno. Ahorita bien sellado. Vamos a... Abrirlo. ¿Sabe lo que no me gusta es sacarle el plástico? No me gusta sacarle el plástico. Porque supuestamente cuando tú haces así. Vas a jalarlo para que supuestamente se corra todito. Para poder sacarlo bien fácil. No se sale. Siempre es como que se corta ahí. Y difícil de sacarlo, ¿no? Ay. Eso me dice. Espera. Qué impaciente. Este de acá es en color negro. Es un lápiz para la ceja. Bueno. No sé. Yo pienso que... Vamos a ver. Quiero ver la textura. Sí es un poquito seca. Así que es como que más fácil también de definirla. Definirla. Porque cuando a veces el lápiz a veces es muy grasoso. A veces como que se te ve todo grasoso la ceja. Ya había visto... Ay, perdón. Que me está dando por estornudar. Por eso que tique corto. Bueno. Este lápiz, como pueden ver, la textura es más seca. Es como para que puedas poder hacer tu ceja de una manera muy definida. Entonces, para eso sí. Yo he visto un tutorial que un chico hizo. Porque vi un pequeño tutorial ahí en su página de Instagram. Y bueno. Para que me gustó como cao su ceja. Y viene con un peinecito. Este de aquí. Que es para peinarlo. Entonces, es lo bueno también de estos peines. Que a veces uno no sabe cómo sacarle provecho. Pero están súper bien estos. El otro color se llama chocolate. Y yo, bueno. Yo utilizo el tono chocolate. Lo que es en la ceja. No, perdón. Utilizaba chocolate. Pero ahora utilizo el dark brown. El marrón oscuro. Y bueno. Nuevamente voy a abrir este lápiz. Que me desespera. Me desespera estas cositas. Ay, no. Verdad que quería comentarles. Me habían pedido unos retos medio locos. Pero lo voy a hacer. No se preocupen. Lo voy a hacer. Estoy como loca buscando la leche de magnesia. Y aquí en Japón es difícil. No sé. No encuentro. Bueno. Este es el chocolate. Es un color marroncito. ¿Vieron? Tengo que probarlo para la ceja. ¿Saben? Porque a veces cuando los productos. Por ejemplo en mi caso que yo tengo la piel grasosa. Este. Yo me pongo la ceja y a veces como que. A veces siento que tal vez por eso es que no me dura mucho. Porque los productos son en crema. Lo que yo me aplico en la ceja. No sé mucho eso. Pero el que sí me duró así como que bastante, bastante tiempo así en la ceja. Fue el producto de NYX. Que yo me hacía así y no me salía nada. Pero yo quiero también experimentar este de acá. Quiero saber si es que funciona o no. Este es en el chocolate. Vamos a abrir el otro. Bueno. Este se llama Mocha. Debe ser Mocha. ¿Verdad? Este es un color marrón. También parecido al otro. Pero como que este es un poquito más clarito que el chocolate. Tienen diferente tonalidad. Como pueden ver ustedes. No todos son igualitos. Bueno. También aparte de estas cositas. Había recibido peluca y esas cosas. Pero ya como que. Ya dije. Ya no voy a aguantar hasta. Hasta que haya el jol. Así que ya voy a tener que utilizarlo. Este de acá se llama Shinamon. Que es canela. Este color está bien bonito también. Ellos son los cuatro tonos de la ceja. Así que yo les voy a tener que hacer un tutorial con ellos. Para que ustedes vean como es que funciona. Pero bueno. Al fin acabé con estos lápices. Que miren. Este plastiquito es lo que me tenía loca. Me enviaron un folleto de los labiales. De Día de los Muertos. Que están súper bonitos. Como pueden ver ahí. Pero también me habían pedido video para de uñas. Bueno. Yo no. Yo tengo las uñas largas. Pero no me hago muchas cosas. Saben. Porque. Muy rápido se me despinta. Y ustedes se han dado cuenta de eso. Y luego después. Este. Me dicen. Ay. Que es de uñas. Pídate las uñas. Entonces. A mí no me dura mucho tiempo. Porque. Siempre ando haciendo mis cosas de aquí para allá. Y como que se me hace difícil. Que. Que el esmalte me dure en las uñas. Por más que me eche varias capitas transparentes. Que se dure. Igual. O sea. Tengo que hacer algo como que más efectivo. Tal vez. Pero. Te voy a ser súper difícil. Otra cajita que me llegó fue de Sigma. Y la verdad que. Bueno. No me esperaba que me mandara algo Sigma. Pero. De verdad. Agradecida con ellos. Este. Me mandó. Un. Este. Un champú. Perdón. Que. Se me quieren caer mis moquitos. Este es folleto. Unas. Unas. Unos folletos. Unos folletos. Ay. Me está dando alergia. Bueno. Acá me mandó. Lo que es la tarjetita. Que siempre te mandan. Ok. Ay. Me está pegando picasón. Qué feo. Bueno. También. Ya tengo este. Porque ya me enviaron. Así que yo lo voy a guardar para un sorteo. Porque tengo cosas guardaditas. A veces. Que cuando me mandan. Y son repetidas. Entonces. Yo las guardo. Para. Ya luego hacerles un sorteo a ustedes. Lo que sí me mandó. O sea. Son poquitas cosas. Pero también. Para tremendo cajón. Este. Este de acá. Que es un. Champú. Para lavar las brochas. No lo he probado. Vamos a ver qué tal. Si es que funciona bien o no. Este producto. Y luego. Después me mandó. Este. Dos brochitas. La caja está divina. Aquí. Bueno. A ver. Vamos a dejarlo por ahí. Sea pequeño o grande. Siempre el regalo. Siempre es agradecido. Aunque hay que ser agradecidos. Este. Me mandó esta brochita. Que yo sepa. Ya la tengo. Pero me la volvió a mandar. Así que voy a tener que guardarla. Para. Para. Hacerles un sorteo o algo. Porque. No. Es que sería en vano. Quedármelo. Cuando sé que. Tal vez. Este. Lo puedo obsequiar. Entonces. Bueno. Lo que sí no tengo. Es esta. Que es una brocha de difuminar. La E36. Es chiquitita. Chiquitita. No sé. Nunca la he probado. Así tan chiquitita. Pero bueno. Vamos a ver qué tal. Y bueno. Chicas. Luego. Después de estos productos. Este. Yo les voy a hacer un pequeño haul. También de una tienda. Que me mandó una ropa. Como son pocas cosas. Entonces decidí agregarlas aquí. Nada más. En este video. Así que no es un video pagado. Ni nada por el estilo. Así que. Vamos a comenzar. Bueno chicas. Gracias por esperarme. Este. Bueno. Primero les voy a enseñar. Este es un reloj. A mí me llamó la atención. Este reloj. De acá. Y los productos de esta tienda. No es tan nada caro. Están accesibles. Así que. Me gustaron algunas cosas de ahí. Así que yo agarré estas. Bueno. Yo escogí estos productos. Bueno. Es un reloj. Pero es como para. Hacerlo algo así. ¿Verdad? Si no me equivoco. Algo así. Y la verdad que sí está bonito. Se ve bonito. Bueno. Solamente darle la limpiadita acá. ¿No? Pero está bonita. A mí me gustó este reloj. Es en color moradito. Lo que también me gustó. Fue esta. Este bolso. De acá. Ok. Este bolso. Les voy a enseñar. Pero tiene otra cosita más acá. Así que. La voy a tener que retirar. Para que ustedes la puedan ver bien. Ok. Este bolso que a mí me gustó. Este bolso así. En rosa. Un palo rosa. Un rosa bien claro. Con cositas. Con bueno. Con access. Con algunas cositas doradas. Que tiene algunas cosas adentro. Porque yo la llevé. Para cuando me fui a Tokio. Y me gusta. Porque es espaciosa. Yo la llevé. Cuando me fui a Tokio. Me fui a Disney. Y la llevé. Así que me gustó. Lo que también me gustó. De esta. De este set de cartera. Fue que venía con esto de acá. Para que tú puedas guardar tus tarjetitas. Bueno. Yo no tengo tarjetas. Así que. No importa. Guardaré mis tarjetas de punto. Tal vez de descuento. Que dan en las tiendas. Pero bueno. Esta de acá me encantó. Porque es una billetera. Esta es una billetera. Que viene con su car. Con su. Con su tirita. Y adentro es así. Miren. Viene con su tirita. Y es para que la agarres. Así como tipo carterita. Y lo que más me agradó de esta. Fue que lleva esta partecita acá. Como para que puedas meter tu celular. Y como a veces una mamá. A veces es un poquito. Como que a veces descuidada con las cosas. A veces cuando uno anda por aquí y por allá. Y bueno. Para que me gustó esta. Que aquí puedes guardar tu celular. Puedes guardar. Y puedes verlo acá. Si es que quieres verlo. Miren. ¿Ven? Bueno a mi me agradó esta. La verdad que si me agradó. Porque de esta manera. Puedo mantener este. Puedo mantener así. Tener las cosas bien bonitas. ¿No? Mejor dicho. Proteger mi celular. Y la verdad si. Me agradó este set. De cartera. Me gustó mucho. Y déjenme decirles. Que si les he sacado provecho. Porque si lo he utilizado. Y me ha gustado. Lo que me gustó del material. Es que no se. Como que se agua. Así como que se pone feo. Y la verdad que si. Si me agradó. Viene también con su tirita. Pero ahí está. Pero yo la utilizo. Yo la utilizo más. Como que de esta manera. Así que. Me encantó esta. Esta cartera. Y no les voy a hablar mal de esta cartera. Porque si me ha gustado. Viene con sus patitas incluso. Así que. ¿Qué puedo decir? Que está muy bonita. Bueno mis chicas. Vamos a continuar. Luego después de esto. Tengo estos dos. Estos. Bueno. Este botín. Que la verdad. Yo quedé enamorada. Con ellas. Yo no soy experta. Yo no soy experta. En caminar con zapatos altos. Les cuento. Les soy sincera. Camino como un patito recién nacido. Medio así. Y bueno. La verdad que. Me gustaron estos botines. Porque lleva como unos. Pequeñas. Brillantitos. Ahí perlitas. Unas piedritas. Y lo que me gustó. Es como una zapatilla. O algo así. Viene con unos pasadores. O sea. Se trasluce tu piel. Como que te da airecito. Y pueda respirar un poco el pie. Y viene con este cierre. Acá al costado. Así que la verdad. A mí me gustó mucho. Este botín. Están bien bonitos. Miren. Yo soy talla 38. Así que a mí me fascinó. Este de acá. Así que. Qué voy. Puedo decir de ellas. Me encantaron. Y espero salir un día con ellas. Eso es lo que. Eso es lo que espero. Bueno. Por ahí van a estar escuchando algún ruidito. Porque Sasha ya entró. A mi cuarto. Bueno. Este otro botín me gusta también. Porque es taco pequeño. Y es más práctico para mí caminar. Y bueno. Es más cómodo también. Ya no voy a estar que ponte. Que haya un momento. En que tenga que correr. Imagíneme corriendo con unos botines altos. Perfecto. Esta de acá me gustó. Porque miren. Es así negrito. Tiene estas tres correitas. Que me gustó el accesorio que lleva. Y también tiene. Este. Lo que es su. Eh. Su cierre acá al costado. La verdad que sí. Quedé enamorada con ellas. Yo ya he salido con ellas. Pueden ver ustedes. Ahí están las huellas. Que sí. Digo la verdad. Ya las he usado. Y me gustaron. Porque son cómodas. La verdad. Y bueno. Para qué. Me encantaron mucho estas. Esta es en talla 38. Bueno. Yo soy talla 38. Así que. Bueno. ¿Qué les puedo decir? Me encantaron estas. Bueno chicas. Tengo otros botines. Que me encantaron también. Son estos. Pero yo creo que. Estos tal vez puede ser para verano. También para invierno. Creo. ¿Verdad? No sé. Pero miren. Son así medios calatos. Se ve. Ok. Pero me encantado. Me encantado. Me encantó. Estos. Este. Incluso. Son. Son una talla más grande que el que mi pie. No me había quedado cuenta. Es talla 39. Tiene la plástica todavía acá abajo. Porque no la he utilizado. Pero sí. Me la he probado. Me queda un poquito suelta. Por lo que. Por lo mismo que no es mi talla. Pero. Me encantó. Esta. Estos botines. La verdad. Y bueno. ¿Qué les puedo decir? También me encantaron. Pero vamos a ver. A probarlas. Porque estas tienen como que el taco un poquito más pequeño que el otro. Así que. Bueno. Están muy bonitas. Bueno chicas. Estoy. Cada vez que corto. Estoy yendo a buscar mis cosas. Vengo. Me siento. Y así estoy. Un loquerío. Bueno. También les muestro este gorrito. Que supuestamente es como de Sailor Moon. Esta me encantó también. Está súper bello. Este. Tiene unas orejitas. Ven ahí. Esta está súper bonita. Me gustó. Ya la he utilizado solamente una vez. Pero sí. Sí me gusta. Es así de Sailor Moon. Bueno. Otro que me gusta y que a muchas les gustó. Fue este gorrito de acá. Que tiene un rabito de conejo. Que la verdad. A muchas les gustó este gorrito. Y la verdad que es bien bonito. No sé por qué se blanquea cuando pongo el esto aquí. Pero está súper. ¡Ah! Pero está súper bello este. De verdad. A mí me encantó este. Se ve bien bonito. Y con aquí con la bolita de esta. Peluchona que lleva acá. Está súper súper bonita. Y se ve. Se ve bonita. Se ve femenina. Aparte que el material de acá. Es así como gamusadito. Y está bien bonita. Así que estas cositas las pueden encontrar ahí en esa página. Porque ahí es donde yo la. Bueno. La elegí. Bueno. Otra que a mí me gustó. Fue esta. Chamarra o casaca o casacón. No sé cómo le llamen ustedes. Pero es súper tremenda. Mire. Y viene acá el forro de la parte de adentro. Y es jean afuera. Y lo que más me gustó de ella. Fue que es súper gruesa. O sea. Que está súper para estos. Para estos fríos. Que a veces uno no puede soportar. Y por eso fue que yo elegí esto. Porque de verdad. Aquí en Japón a veces. Cuando hace frío. Hace frío. Así que. Lo que más me gustó de ella. Fue que lleva esta capucha. En la parte de arriba. Y viene con ese tremendo peluchón. Que cuando me lo puse parecía un león. Pero me encantó la verdad. Me gustó mucho esta. Así que yo luego se las voy a enseñar ya puesta. Para que ustedes la puedan ver. Y bueno chicas. Tal vez no se pueda ver bien. Porque miren. Lo que no me está gustando. Es que pongo algo. Y se ve súper blanco. Pero bueno. Es así. Es súper grande. Y larga. O sea. A mí la verdad. A mí personalmente. A mí sí me gustó. Porque. Este. Cuando quiero algo que me abrigue. Quiero que sí me abrigue. Y sí. Sí. Me agradó bastante. Esta de acá. Y por último. Tengo este sacón. Que ya ustedes me lo vieron. En este maquillaje. Que no me acuerdo. Que tenía botines. Este. Es. Bueno. Yo la pedí en L. Pero me llegó en 2L. Entonces. Es súper grandota. Entonces. Por eso que tal vez me veían. Como que más ancha. Porque es grande. Es grande. O sea. Me queda súper grandota. Me baila. O sea. Cuando a la hora que tú te vas a querer cerrar el saco. Como que me da una vuelta. O sea. Es un poco grande. Sí. Ok. Miren. Es XXL. Con razón. Miren. Es así. Es bonita. No les voy a negar. Es bien bonita. Pero. Yo tuve que inventármelas. Poniéndole un cinturón. Para que me pudiera quedar bien. Y ver la manera como hacerlo. Porque acá se lleva solamente un botón. Solamente es para hacerlo así. Nada más. Pero yo tuve que prácticamente darle una vuelta entera. Para poder ponérmelo. Porque si no. No me quedaba. Y viene así. La verdad. Me gusta. Porque es así. De gamusita. Yo les voy a estar dejando una imagen acá. Porque luego se me va a ser súper difícil. Poder mostrárselos así entero. Así que. Bueno. Creo que. Acabé. Eh. Aparte de esto. Todas estas cosas. Me llegaron pestañas. Me llegaron. Algunas otras cositas. Que ahorita no. No me acuerdo muy bien. Pero bueno. No son grandes cosas. Tal vez. Pero para mí. Yo la verdad. Siempre voy a estar agradecida. Por esas personas que. Siempre. Me mandan algún detallito. Así que de verdad. Gracias. Gracias a todas ustedes. Y bueno chicas. Eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Cualquier cosita. Ya saben. Me pueden preguntar. Acá abajo. En la cajita de información. Te voy a estar dejando. La página de la tienda. Y el link. O mejor dicho. La página. Para que ustedes mismo. Elijan los productos. Que ustedes gusten. Porque la verdad. Que si. Está muy bueno. Y la calidad. Está buena. Por eso que les digo. Por eso. Por eso que les digo. Que si pueden confiar en esa página. Porque ya he probado. De otras tiendas. Y la verdad. Que en el momento dije. Si está bonito. Pensé que estaba así bien. Bien. Pero cuando me lo voy a volver a poner nuevamente. Como que no me convenció mucho. Entonces dije. Wow. No. No me agradó. Pero estos productos. Este de acá. Si me ha gustado. Porque me lo he puesto ya varias veces. Y me ha gustado. Porque no he perdido nada. Nada. Así como que. Ya cambio. Cuando ya. Ya no está nuevo. Para nada. Sigue igual. Y eso es lo que me ha gustado. Más de este producto. Así que bueno chicas. Nos vemos. Hasta la próxima. Gracias por verme. Y no te olvides. Te regalamos un dedito arriba. Si es que te gustó este video. Bueno. Y también me puedes apoyar. Así que. Te invita también al canal. Que es gratis. Y puedes dejar también tu petición aquí abajo. Y bueno chicas. Ha sido todo por hoy. Gracias por regalarme tu tiempo. En verme. En ver este video. Y no aburrirte. Así que. Bueno chicas. Nos vemos. De aquí será pues. Hasta la próxima. Cuídense mucho. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Gracias.